Eres mi soporte, mata soledad, tu mi felicidad, eres mi privacidad, mi especialidad, ya te la sabes, mi habilidad y mis habilidades, mi mentira, mira y mi verdad, todo lo que un hombre puede soñar, todo lo que esperé y lo que puedo esperar, tu eres mi sueño, como volar, como con un besito flotar, como con un abrazo bienestar, lo mejor que me pudo pasar, contigo siempre quiero estar. Que mas importa si eres mi cielo, te necesito tambien mi suelo, que mas importa si eres mi cielo, Te necesito tambien mi suelo. Excel Music Excel Music Ya acabé con esto, ya no quiero mas, desde que terminé encontré la paz, queda mas, ya jamas estarás, lo he dejado atrás, bailaras, me esperaras, me diras, pero ahora tu me olvidaras, fui feliz pero fue algo fugaz, estoy arrepentido, me perdonaras. Si tu futuro será mejor, contigo todo en que era lo peor, si tu futuro será mejor, contigo todo en que era lo peor. Que mas importa si eres mi cielo, te necesito tambien mi suelo, que mas importa si eres mi cielo, te necesito tambien mi suelo. Si tu futuro será mejor, contigo toda en que era lo peor.